Y vámonos bailando para la banda Holacán Un puñetazo en el cajete del ojo Si, si un cajete del ojo A donde le echó la otra vez por una chela Una vez que ellos pudieron entrar Se hicieron un cajete del ojo Ese ojo se le puso hinchado Ese ojo se le puso morado Ese ojo se le puso colorado Ese ojo se le puso rojo Pinche ojo se le puso rojo Un puñetazo en el cajete del ojo A donde le echó la otra vez por una chela Una vez que ellos pudieron entrar Se hicieron un cajete del ojo Si, si un cajete del ojo Ese ojo se le puso hinchado Ese ojo se le puso morado Ese ojo se le puso colorado Ese ojo se le puso hinchado Ese ojo se le puso rojo Si, si se le puso rojo Ese ojo se le puso rojo A donde le echó la otra vez por una chela Una vez que ellos pudieron entrar Se hicieron un cajete del ojo Si, si un cajete del ojo Ese ojo se le puso hinchado Ese ojo se le puso morado, ese ojo se le puso colorado Ese ojo se le puso hinchado, ese ojo se le puso rojo Si, si, se le puso rojo, un puñetazo en el cajete del ojo Arremángala y arrepúgala ¡Eso con la huracán! Arremángala y arrepúgala arremangala a la remangala, hempújala arremangala, hempújala, no arremangala, hempújala, si Ay, compadre, arremangala, ay, ay, ay. Arremangala, arremangala, arremangala Arremangala, arremangala, arremangala Arremangala, arremangala Arremangala, arremangala Pero con sabor Pa que le guste Si te metes en el mar No te quites los calzones Porque la jaiba te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder Si te metes en el mar No te quites los calzones Porque la jaiba te va a morder 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 La jaiba te va a morder Arremangala Arremangala Te va a morder Te va a morder Te va a morder Te va a morder